Y yo como no había visto el vídeo de esta tía loca La tía como preparándose Y entonces aparece al pavo y lo engancha El pavo que le va diciendo como que No, 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 no quiero esto Nada, aléjate por favor Mira de ahí haciendo estar gesto Y de golpe Esta le engancha Y empieza como a hacer que le come el rabo Este vídeo degenera muchísimo Acaba ella prácticamente en pelotas Y de verdad que estoy flipando Con que esto haya ocurrido Y no está en todos los medios de comunicación Bienvenidos a Libertad de lo que surja Esto es Coto de Caza Pro Grey Vamos a analizar este vídeo Que vaya vídeo es que no me lo explico Pensaba que simplemente era un cliché más Pero no, 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 no Degenera muchísimo Y no le había prestado la atención suficiente No me esperaba yo esto Y sí, vamos a hablar muchísimo de ¿Y si fuera al revés? ¿Y si fuese un tío echándose al suelo Metiendo a mano, acabando despelotado Enganchando a una pava ¿Qué hubiese pasado? Pues todos los medios de comunicación Agresión del tema Un montón de locuras Todos los ministros Lo están diciendo de todo Y con razón Pero como le ha pasado a un hombre Y lo ha hecho una mujer No pasa nada Que las feministas te venden mucho la moto esta de Es que siempre estáis con él Y si fuera al revés Bueno No hagáis tanto Esas cosas Y no se podrá decir Y si fuera al revés Es como lo del notalmen Ellas están generalizando continuamente De que todos los hombres hacen no sé qué Y entonces se les dice Oye, no todos los hombres Que por qué generalizáis tanto Y es que Os quejabais antes Cuando la gente generalizaba Sobre negros Sobre inmigrantes Sobre los vascos Estaba todo el tema este No todos los vascos son de la ETA Esto era un eslogan Esto era un eslogan político El no todos los vascos son de la ETA Era Madre mía Pero que salían canciones Está en Sabina y todo Y entonces los progres Estaban con eso Pero ahora Como generalizan los progres O por lo menos Se nota más Pues están con el notalmen Como si las víctimas fueran ellos Como Es que claro Si un hombre me estáis diciendo esto Como un carterista Como me enrollo ahora Que me han venido muchas cosas a la cabeza Pues como si un carterista Se queja de que siempre Le están deteniendo Bueno Pues es que Madre mía Pues bueno Vamos a hacer el Y si fuera al revés Bueno de veces Vamos con el vídeo Porque madre mía Pero que la tía Lo tiene ahí enganchado Y el pavo flipando Al principio A ver Se ríe Pero Cuando esto le pasa a una tía Y la tía se ríe Las feministas Siempre te vienen con Es que es la risa nerviosa En el fondo No quiere Yo lo sé De mi corazón Que me dice a mí Que no quiere Es que mírala El tío apartándola Todo el rato Le ha dicho el no Le ha apartado Es que madre mía Le intenta pillar algo Es que es Es delirante Le ha tirado las cosas Y se va Se intenta ir Se intenta ir Y luego parece Que le engancha A saber lo que pasa Entre medias Pero bueno Luego vuelve a aparecer Esta situación Y fijaos Que aquí ya es peor todavía La tía Se saca la camiseta No lo voy a censurar Porque no se ve mucho Y he visto Que otras personas En YouTube Lo han puesto Y no les ha pasado nada Entonces Bueno Nos quedamos tranquilos Con esto Pero de verdad Guau 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 Y mira como No para Y el tío El tío todo el rato Intentando poner distancia Y que todo pare Y la gente Vitoreando Mientras pasa todo esto Todo el mundo aplaudiendo Todo el mundo Alentando a la tía A que siga Y Es que Nadie hace nada Luego las tías dicen Que es que Hay muchísima impunidad Cuando a ellas Les pasa algo Hay mucha menos Que si le pasa a un hombre O sea Te puedes quejar De que no hay impunidad Pero No puedes Decir Que es algo machista Esa Supuesta impunidad Que dices tú Que hay Porque es muchísimo menor Que la que tiene un hombre Entonces En cuestión de género Las mujeres serían Las privilegiadas Y los hombres Los oprimidos Es que mira como Se intenta ir El tío ya poniéndose serio De Basta ya Que cojones El tío flipando Con razón Mucho aguantado Y la gente Diciendo O sea Ella ha hecho De todo lo que ha querido O sea Lo ha enganchado De todas las formas posibles Y ahora el tío Que se defiende Con muchísima razón Y muy suavemente A mi parecer ¿Cómo que? ¿Pero que? ¿Cómo que? ¿Os acordáis De la que se lió Con el Elías aguja Que gritaban Cosas Por el balcón Que eran unos pavos De una universidad De una fraternidad Allí Que simplemente Hicieron eso Tú imagínate La que se hubiese liado Si un pavo de esos Fuese a una Del otro campus Y en vez de Simplemente Gritarle desde el balcón Cosas Lo que hubiese hecho Fuese Restregarle Su cuerpo En medio pelotas Por encima Por obligación Y ¿Qué? ¿Qué se hubiese liado? Pues Bueno Esta es la que se lia Si es una tía La que hace esto Es que de verdad Madre mía Pero mira 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 como Le engancha la cabeza Y como que Están ahora Quejándose De que Él Se defienda De Pero 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 Por favor Pero es que esto es una locura Pero Y nadie Nadie para esta tía O sea Ahora Que 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 La aparta Pero ¿Qué es esto? Pero por favor Que vergüenza Todo Que la bese 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 Pero ¿Os imagináis? En lo de la manada Un montón de gente Que la bese Que la bese Pero ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? De verdad Que esto es Esto es Esto es Una locura Esto es una barbaridad Como esto No ha Supuesto Absolutamente Nada Como puede ser Es que Luego se quejan Claro Como estas cosas No llegan a ningún sitio Se piensan Que lo único que pasa Es lo otro Y que Esa recepción Que tiene Es demasiado poca Pero porque Como no se enteran De lo que ocurre Cuando es al revés Porque A nadie le importa O sea Le importa tampoco Que ellas No son conscientes De lo poco que importa Porque no llega a importar Tanto Para que ellas se enteren Y que vean realmente La reacción Que hay Imagínate Esta cosa muy mal Pero bueno Muchas gracias a todos Un saludo un piquito Y nos vemos Un saludo un piquito Un saludo un piquito Un saludo un piquito Un saludo un piquito